Bueno, estamos de regreso y estamos con Karina Ávila porque nos hablará de la Chubi Vuelta. De la Chubi Vuelta, güero. Pues yo bien contenta de estar aquí porque hoy miércoles se estrena a las 8 de la noche un especial de mariscos que tenemos preparados para todos ustedes. Un especial, güero, en el que vamos a poder degustar los mariscos tal cual como los comemos aquí en San Luis Potosí. Pero tú sabes que en otros estados de la República Mexicana, como por ejemplo en Mazatlán, pues se estila prepararlos de otra manera. Así que también podemos encontrar mariscos estilo Ensenada, estilo Mazatlán. Y tenemos tres lugares bastante buenos, muy recomendables para que ustedes vayan en compañía de su familia y degusten platillos deliciosos. Muy bien, pues vamos a ver esto que nos preparó. Karina. Esta semana en La Chubi Vuelta. Con toda la chulada que nos vamos a comer el día de hoy. Y esto es un poquito de lo mucho que pueden encontrar. Algo muy tradicional y que se nos viene a la mente enseguida que pensamos en mariscos. Es un buen cevichito acompañado de unas tostaditas con un rico aguacate. No nos podía faltar unos buenos taquitos de camarón, unos taquitos de pescado que mira, ya nos habían platicado, van capeados, son estilo Ensenada. Hay otra opción que es el aguachile verde. Y pues vean, el color pues ya lo vemos aquí. Este nos dijeron que está ligeramente más picoso. Pero conforme va pasando el tiempo, se siente más el pico. No sean malitos plebes, pasenme un agua. Ok, chubis, y si yo ya me di una buena enchilada con la salsa, pues ¿por qué no? Nos pedimos unos camarones a la diabla, que chécate nada más esta presentación. Por cierto, oigan, vamos a probar esta chulada, que podría decirles así, que de verdad es uno de los mejores ceviches que puedes probar en San Luis Potosí. Así que sin más ni menos, vamos a degustarlo. Chubis, con estas tostaditas a mí ya se me antojó ponerle demasiado ceviche. Y por supuesto, el oro verde, el aguacate, que definitivamente es un complemento que le cae muy bien al ceviche. No te lo pierdas. Miércoles 8 de la noche, repetición viernes 8 de la noche. Híjole, se me antojó mucho esos camarones. O sea, las tostaditas muy ricas. Se ven muy deliciosas. Y aparte, ¿sabes qué? La gran ventaja fue que encontramos los platillos que son muy vastos, güero. La verdad es que son platillos muy enormes en los tres lugares a donde fuimos a comer. Son platillos deliciosos y sobre todo se degusta y se disfruta lo fresco de la comida. Y yo creo que eso es algo que de verdad se los podemos recomendar. Síganos en las redes sociales. Nos encuentra como La Chovivuelta NTV para que ustedes chequen estos capítulos completos. Y por supuesto, si algún día tú sabes que a veces llega el domingo y dicen, bueno, ¿a dónde vamos a comer? Como que todo el mundo quiere cosas diferentes y no se deciden. Ingresen al perfil de La Chovivuelta y ahí podrán encontrar bastantes opciones para que vayan a disfrutar con la familia a comer algo rico y delicioso. Eso es bien servidido, no como los que te sirvieron allá. ¿En dónde allá? En salida. No, la verdad es que sí, oye, en los tacos. Yo siempre lo he dicho, un buen taco es aquel que nos cierra y por ejemplo en el caso de los plebes que nos sirvieron nuestros taquitos de camarón, se cumple, se cumple bastante bien. Muy bien. Vámonos. Muchas gracias, Kari. Gracias, güero. Vámonos. ¿A dónde vamos? ¿Vámonos? Vámonos.